Telepaís con la información más destacada de nuestros titulares. Evo Morales agradece el apoyo a su candidatura. El presidente habló brevemente sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Gasificación en Plaza Murillo. Opositores y grupos ciudadanos intentaron hacer escuchar su voz de protesta contra el fallo del Tribunal Constitucional. Bloqueos, gasificaciones y tráfico interrumpido. El Centro de la Paz es de nuevo un caos. La UPEA continúa con sus protestas. Atención solo en emergencias. Continúa el paro de los médicos y la ministra de Salud exige que se levante la protesta para poder continuar con el diálogo. Marcas en la papeleta. El presidente del Tribunal Electoral de la Paz afirma que fue mal interpretado por sus declaraciones sobre la carita feliz. Violentos asesinatos. Las mujeres de la tercera edad fueron brutalmente atacadas. Los responsables les robaron. Accidentes evitables. Un incendio en una zona comercial volvió a exponer a todos los vecinos del punto. Las causas son siempre las mismas. Lo mismo que las dificultades para combatir estos siniestros. Constracción de bienes. Un hombre está detenido por falsificar documentos para retirar un vehículo incautado a narcotraficantes. Y doritas con diversas actividades delincuenciales. La policía recuperó otros dos vehículos robados por las mujeres que dopaban y despojaban a sus víctimas. Solís dio positivo. El ciclista boliviano fue sometido a una prueba antidopaje. El resultado daña una carrera forjada con todo tipo de sacrificios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!